Música Chex is not the door Te quiero bailar en rey de uña Malo baga sin maruña Saca la moña y eres mi doña Yo sé que conmigo tu sueña Tú te enpeñas Que te olvides como una media La galeña cuando te doblas así Tú la familia seña Si por mí tú eres brava Para buscar una chica mala Quieres que hacerlo en el piso El cuarto en el barquecino También en la sala Rápida como te vale así Viaja fácil sin cala La, 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 le doy lo de ella Así conmigo es que se guaya En bar de uña te quiero bailar Para que pongas la cabeza Donde baila Pa' que va, va, va Pa' que ta, ta, ta Pa' que buimiti 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 ma En bar de uña te quiero bailar Donde toca la cabeza Donde van los pies Pa' que va, va, va Pa' que ta, ta, pa Paát Pa' que buimiti 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 bimiti buimiti pa Estaba recordar los supported high Cuando no íbamos a la food y si los guys Cuando el desafín nos ponía reggaeton Y nosotros a tra Y nosotro unboxing cinturón Tra, tra, tra Es el Bumby Cuerco con Don Cheta Nosotros estamos donde están las noches y las fetas Dizemos que te dejó la llegamos en bicicleta Mi macita en billaca y suelta como marioneta Brinque en pepe, brinque en feta Brinque en pepe, brinque en feta En la disco, en la disco, en la discoteca A tu papá ya tú vamos a hacerle una dieta Brinque en pepe, brinque en feta Brinque en pepe, brinque en feta En la disco, en la disco, en la discoteca A tu papá ya tú mamá pásale una nieta 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 En bache uña te quiero Venga que toque la cabeza donde vengo Y pa que pa 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 que Tra, 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 pa que Bukiti, 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 bukiti En bache uña te quiero Donde vengo que toca la cabeza donde vengo Y pa 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 que Tra, 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 tra Y mucha, el puticuerco Chacicina que tú No puede ser El puticuerco y Don Chesina Destrozado esta discoteca Ahí llegó la policía Arréstenlos En todo El Salvador Escuchas a Music Record Edition Escuchas a Alexander DJ El Salvador